mira, uy uy, no sé si habréis visto mi haul pero me compré los pendientes de Primark, vale entonces, ya sabéis que esto de pronto se le va el color, si es que mi cámara quiere enfocar pero se le va muy pronto el color no sé por qué no quiere enfocar, pero se le va muy pronto el color, venga, dilo más veces de él ya, se le va muy pronto, uy uy entonces, pues yo que he hecho, son estos dos aquí, vale que tiene esto como una una piedrecita esta que es como una hojita y entonces yo he cogido un cachito de paparra y mi pinta uña de transparente y lo he pintado todo, para colocármelo todo y así si quieres no tarda más en irse el color si se moja y demás, tarda más y he pintado estos cuatro que son los que me pongo yo ahora mismo si crees que yo todavía por aquí no he dado la cara la verdad que es un poquito tarde os voy a enseñar ahora, pero tengo la cámara porque estoy haciendo vídeos para para mi trabajo, son las seis de la tarde, vale y claro, estoy editando un vídeo porque hoy estamos, aquí estamos hoy a miércoles 29 de agosto tengo que llevarme ahí a los veterinarios así que vaya a venir conmigo que por eso también he empezado el blog para que esto tenga más contimento conti ¿como es? contenido, contenimiento ¿como se llame? wewe, que no somos perfectos para decir las palabras eso, me he hecho mi moño y estoy editando un vídeo porque voy súper atrasada como ya sabéis con los blogs y quiero hacerlo así más como sea con más más virilla ¿no? más costillas así guay entonces pues como voy a grabar los días que voy a algún lado o haciendo cosas guay pues decidíos de grabaros también tengo que ir a Mercadona para que varíe pero se me antoja unos yugún de pera no estoy embarazada pero ya hace tiempo que me lo compré me ha entrado mucha gana y quiero ir también a Mercadona no sé si iré a ver a mi madre también y el lo de naña lo tengo a las 8 aquí yo una mijilla que no sé si lo podéis apreciar pero me he maquillado porque yo digo anda, no voy a salir siempre con la cara de muerte y además que vamos a hacer vamos a ir a dos o tres sitios y pues eso me he hecho un moño porque últimamente del moño no salgo porque estoy en mi casa me hago un moño y después no me gustan los pelos que se me quedan un poco para salir también el moño y que lo está aquí mordisqueando su su desto que no lo deja para nada que os voy a enseñar yo ahora ¿verdad hija? sí, mira lo voy a enseñar me ha dicho que sí le enseñamos los wei wei ¿cómo me tiro? perfecto mira, esto es lo que está mordiendo esto para mí esto le encanta ¿a qué sí hija? no, no me lo llevo mami porque tú me lo vas a quitar me lo llevo y esto sí os lo decimos clara son agujeros pero tú sabes de qué de hacerme a cinco las uñitas a los perros entonces siempre que tengo aquí los perros tengo mantas y las tengo muy limpias pero mira es de Sade porque Sade tiene unas garronas bien y aquí está ella que le toca a un rabo mujer le toca a un rabito más bonita y no nace madre con esta cara que me la como entera y por aquí tenemos a Mr. Sade ¿a que sí? mira, ahí es que se aruñó con los baby bones la han aruñado fíjate pero se le quitará ¿verdad? ven, ven no Sade ven ven dile tú a tu querida tita Sara dile hola tú le vas a decir hola y es que sí me vas a hacer un vídeo expresamente para ti ahora para que me haya equivocado con el nombre no sea Sara como tengo tantos nombres en la cabeza ¿verdad hija? mira que me tiene tita ¿eh o no? claro ya es tu tía y aquí estamos otra vez y así nos pasamos las dedos cada vez que le hablo porque he puesto la mesa porque va al río y he fregado y claro para fregar ese caso ahora pues ya está ahí ¿verdad hija? y encima también está espelechando y a mí cuando espelechero me gusta como se pone Sade porque es muy bonita pero se le queda como como a lamparones así y este de allí es el conejo que no sé si lo podéis apreciar que le tengo cajas puestas arriba para que la mordéis que se entretenga ¡Holi! ¡Heló! pues llevamos camino al veterinario la no hay otra va aquí porque es distrito corto y por eso no la llevo con el dedo y va aquí en mis piecitos ¿a que sí? sí más guapa que todas las cosas madre lo que pasa es que como es comerciar la cámara ella porque el pavo y chaval yo soy andy de esos para que se comiera la cámara nadie es más malo cada vez que grabo tiene que hacer una trasta una trasta ¿habéis fijado? Samuel, tío que me entraba así que me acabo de comer un bocadillo de pavo coño pavo me la miraba y me dijo que sí lo habéis visto, ¿no? sí, de chaciendo y allá de chaciendo tengo chaciendo ¿por qué será? y ahí ¿qué van a poner? la entrada de parmolín ¿ah? la salía así de parmolín ¿qué fue esto? ¿estás hecho? pues te acabamos el veterinario y después el mercado una que sí ¿a que no te escribes las bolsas que te llevo poniendo dos días en la entrada de la puerta? ¿qué es lo que es de huevo? el moño me lo voy a hacer otra vez ¿a que tú tampoco te acordás? no venimos en el mercado mira que moño más estropeado pero me lo has hecho de nuevo deja mi moño ¿va a cogecarro o no? tomo coge el agua le dejo a nuestro otro ¿no? ¿y en qué más era? ya está es para comprar yogur pan y agua pero si quieres cogerlo yo digo así es más rápido mira está baja de precio vainilla y banana si yo es que son gorditos de precio este es el probador ¿no? vale pues si me lo dejaran hasta el 5 claro ya estamos en casita mira vamos a comprar estos chicles estos chicles sin azúcar y están estos chicles y están súper buenos ¿a que sí? porque no lo hemos dicho por aquí pero el gordito lleva cuántos meses sin fumar dos meses y medio porque antes fumaba entonces le regalaba la moto para su cumple adelantado y él se quitaba de fumar ¿a que sí? porque a mí no me gustaba que fumaba y también porque quizá que sí y os voy a enseñar unos yogur que he comprado que el gordo dice que están buenísimos son los de pera que yo os comenté pues esto he comprado de kiwi son de estos de bifidus pero del mercadone de 0% 0% de la marca bifidus 0% grasas 0% azúcar y estos das que a mí los que me gustaban son los de pera ¿esos tienen trocitos o no tienen trocitos? no yo creo que no porque no lo pone aquí como sea con trocitos lo habíamos hecho porque yo una vez compré de pera y estaba súper bueno ¿te acuerdas? iba a comprar otro de estilo mercadone pero me ha dicho no compré estos de bifidus y después me he comprado estos porque de 2,60 estaba 1,40 y yo en su día me los quise traer que esta mujer me dijo tráetelo tráetelo mira que luminosidad y no me lo traje porque es 2,60 en esto no me lo iba a gastar yo y el primo me lo podía traer por 2 euros y 1,50 euros y entonces pues ahora sí me lo traío y el que no gustaba es este pues me traió este así que creo que habéis muchos de ustedes me habéis dicho en el blog que subió hoy de que os gustaría que hiciera un vídeo de mi favorito del mercadona así que me trae este para deciros que está en oferta o creo que voy a hacer un instagram para la gente que lo quiera comprar para decir que está más barato pero os quiero hacer también ese vídeo y así que eso ¿a dónde vas bebé? con la moto ¿ah te vas con la moto? ya que estoy por aquí quiero mandar un saludito a Inoa que no te si te acordarás pero me has preguntado por los labiales y las cremas pues te mando un saludito porque creo que nunca te he saludado y anteriormente me lo comentaste y pues no te saldé así que un besazo y muchísimas gracias por verme que me estás comentando que te gustan mucho mis vídeos porque estamos hablando y que muchas gracias tú no eres más pesa porque el día no es más largo ¿no, Inoa? todos los días quiere que le esté rascando la bartola pero las quiero mucho que yo lo digo de broma y ya lo sabe la ingre ya no cuesta bueno, hueco y también voy a hacer mi rutina facial si me veis así es que me acabo de duchar y por cierto he probado esto y te deja súper súper suavecito el cuerpo la verdad es que está súper súper bien y me encanta y no sé queda súper guay y también deciros que la que también me gusta mucho aparte es una de del ¿del qué? otra que me encanta muchísimo es esta de Akei que cuesta unos 2 euros y así enfoca porque estoy grabando así a través del espejo y no estoy acostumbrada a grabarlo así y esta huele súper bien mira por donde la llevo y es que huele a melocotón y me encanta esta no hidrata mucho la verdad mayormente para el olor y para cuando no necesita mucha hidratación esta parece la del Mercadona que es un poquito más hidratada eso sí y ahora pues voy a hacer mi rutina facial que me acabo de duchar y yo tengo la cara esta cara así llena de ríme corrido porque me encanta yo debajo de la ducha siempre tengo que coger y y de esto y y darme con el agua en la cara yo no me ponía la base sin darme la cara no sé ustedes si podréis o no podréis pero yo es que no puedo y yo para desmaquillar lo que utilizo es el agua micelar esta de aquí de Garnier que me súper encanta esta de no sé si va a enfocar porque como lo tengo para que he puesto así esta de aceite que desmaquilla limpia y nutre el rostro, labio y ojo acabado no graso y la verdad que desde que la probé siempre me desmaquillo con ella porque me encanta y la verdad es que desmaquilla muy bien para que os podáis engañar y este que sobre todo este ríme pues este es una pesa quitarlo no es una pesa pero es de Mercadona Hachadora porque yo siempre he utilizado que tengo mogollón pues ese y siempre no te quedan las pestañas si no todas bien y este la verdad es que lo quita súper súper bien entonces yo digo voy a enseñar más o menos los productos que yo utilizo si queréis que los haga paso a paso de de los que tengo digamos en plan porque yo tengo también que no sé si estará por aquí en este cajón está en el de abajo en el de abajo con huevo huevo ah míralo está aquí tengo esta maquinada aquí vale lo que pasa es que no tiene ahora mismo puesto ningún cabezal pero es súper barata y detrás estáis con la sala si queréis una review de la maquina esta puedo coger y decírmelo y os hago así una rutina de no sé de desmaquillarme decírmelo abajo por favor en los comentarios y os las hago hiciendo una review exclusiva del cacharrito ese que es muy parecido al del Mercadona y cuesta la mitad no la mitad de la mitad y a mí me hacen la misma review y me gusta mucho le digo ya llevo con él por seis meses o cosas así y acabo de venir a la cámara mientras me neaba esto seis o ocho meses llevo yo con la maquinita esa lo que pasa es que ninguna como fue con la mudanza o con la cosa de venir no he hecho los otros no no he hecho el review y nada pero si queréis lo puedo hacer yo siempre me doy con esto tanto en la cara como en los toquillos pero esto mayormente para quitarme el exceso después a mí me gusta darme con un esfoliante no me doy todos los días me doy con el jabón o con el esfoliante que voy a enseñar ahora pero la verdad que el esfoliante es muy suavecito y no me hace daño y me encanta y y y no quiero manchar muebles que siempre me pasa igual y ando a un indio terreno el que yo utilizo es este de aquí que me hace por el bien de primor no sé si cuesta un euro un euro y medio y es el que más me gusta vaya me mojo así una visilla en la cara y me he hecho nada a ver me he hecho esto y me folio me doy el cinto de cito y me folio toda la cara y también me quito el resto de maquillaje y después tengo una toalla que es para mí digamos que me la compré yo esta así en chiquitita y es la que yo utilizo para para secarme la cara y demás y listo ya estaría hue hue con mi pelo que está ahí y demás mientras preparo la comida para nosotros que es lo que puse el extracto muchos me preguntáis el paté que le he hecho es este otro pelo gasteo que tiene que estar este de aquí o este de aquí también del mercadona o tengo otra o este del carrafo que todavía no lo he probado y como está pero si alguna he probado este del carrafo decimos que mientras preparo la comida para nosotros también se la preparo a los beijones pues con esta cara de muerte os doy las buenas noches que espero que os haya gustado el vlog que si hacen que le deis manitas arriba que si no estás suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales y mis instagram que yo lo habría dejado anteriormente por alguna parte y con este moño me despido que yo ahora este moño me lo quito para dormir a que si gordito no mentira mentira ya no se lo quita duerme con el moño a matarte y nada que esto que nos vemos en el próximo vlog a que si si adios adios